Si estuviera interpretando al médico que le llevó a la fama, habría rechazado este homenaje. Sin embargo, Hugh Lowry ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama. El actor británico que durante unos años fue el mejor pagado de la televisión es la estrella número 2593 del boulevard más famoso de Hollywood. Hugh Lowry estuvo acompañado en el acto de actores y del propio creador de la serie, David Shore. El actor que interpretó al médico más brillante y grunión de la televisión ha ganado dos globos de oro y ha sido nominado siete veces a los premios Emmys. Ahora, su nombre se une también al de las grandes estrellas de la industria del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año viajando te damos el ranking en destinos para que te adelantes a lo que se va a llevar este 2017. Canadá lidera la lista con sus montañas rocosas, lagos o frondosos bosques. Si lo que prefieres es costa, tu destino es Colombia, amalgama de culturas, hospitalidad y playas increíbles. Regresamos a Europa para irnos a Finlandia. Allí podrás disfrutar de miles de actividades de celebración de su primer centenario de independencia. Si lo que quieres es escasa presencia turística, tu sitio es Dominica, al otro lado del charco y en cuarta posición. Y si lo que buscas es una inyección de naturaleza, los templos y senderos de Nepal despiertan entre los destinos emergentes. Lugares que aún no está de moda y con los que la guía Lonely Planet despierta anualmente el espíritu viajero. La tecnología puede ser nuestra aliada o uno de nuestros peores enemigos. Todo depende del uso que se haga de ella. La última práctica habitual son los ciberataques. Algunas de las empresas más importantes han sido las últimas víctimas. Teléfonos móviles, neveras, tablets, cualquier dispositivo vulnerable a ser infectado con un virus. Que los hackers liberan simultáneamente para hacer caer algún servidor de internet. Cuidado con nuestros dispositivos tecnológicos. Nunca se sabe quién está detrás de ellos o más bien en su interior. La tecnología es el precio. La tecnología es el agua. La tecnología es el agua. Nuestra tecnología es el agua. Es el agua. Se17. I want to go down to your head